¿Qué pasa gente? Estamos ya aquí de nuevo con otro capítulo de Final Fantasy VII Remake Y bueno, en el anterior iniciamos el capítulo 6 Aunque es otro diferente en la serie que tengo yo Es que lo tengo puesto como episodios, pero el juego tiene capítulos en sí mismo Pero bueno, iniciamos el capítulo 6 y fue después de pelear contra un boss y demás Estuvimos apagando diversos reactores, bueno, diversas cosas que le dan luz al sector 5 Su puta madre como tengo el cerebro hoy que ya ha empezado el proceso, pero bueno Para poder abrir puertas y demás, wow, hoy estoy calentito Calentito o tengo el cerebro frasquito más bien, o sea, no tengo, no sé ni puta hablar Pero bueno, estamos en la plataforma del sector 4 según pone aquí What the fuck Se supone que íbamos directamente al sector 5, al reactor número 5 Para volarlo Y por lo visto estamos atravesando todavía el sector 4 Vale, ahora que veo exactamente donde estoy Acabo de recordar una cosa que me quedo por hacer Durante todo el trayecto tuvimos que atravesar todo esto y demás Desactivando los generadores estos ¿Dónde coño está? A ver si veo uno Ahí se ve uno al fondo Tuvimos que desactivar 3 de ellos Y también vimos 3 materias de camino Yo pillé 2 de ellas, pero se me está pasando la más importante Que está detrás de unos ventiladores Los cuales teníamos que desactivar Entonces yo dije, si, creo que no llegué a pillar el montacargas o si No sé si guardé antes de pillar el montacargas Porque tenía miedo de perder la materia de invocación Que está justo detrás de esos ventiladores gigantes Que hay que desconectarlos De hecho, no lo pillé Ahora que lo estoy viendo no lo pillé Tiene que ser por, entonces Vale, no creo que me dejara nada No creo que me dejara la forma de desactivarlos para coger la materia Así que supongo que esa forma va a estar Una vez subamos Eso espero, porque Me acabo de acordar que grabé justo antes por si acaso eso Justo Vale, o sea, aquí Lo han hecho Esto estaba bien, vale O sea, que me está diciendo el juego claramente Que si subo Al miedo que tenía en el episodio anterior Que no iba a poder volver Eso no me lo dicen abiertamente Pero bueno, se sobreentiende Y que me la estoy dejando Y que si se puede pillar Así que Vamos a ir a por ella Porque es una materia de invocación Es importante Así que muy bien por el juego Como diciéndome No vas a poder volver Acaba tus asuntos antes de De pirarte por aquí Que era exactamente eso Me he repetido 25 veces Que era el miedo que tenía yo en el capítulo anterior Así que Ahora me dice que me estoy Hijo de puta Vale La materia está justo en En nuestros ventiladores Así que Supongo que al haber apagado los generadores Igual Vale que el del centro no se mueve Pero creo que estaba en el tercero Por atrás no hay O sea No es como si hubiera por detrás Algo que te dijera Oh, hay un pasadizo ahí detrás Y puedes coger eso Desde Desde aquí Desde este lado No se puede No me queda otra que avanzar Es que no me queda otra que avanzar Pero entonces No sé por qué sale el aviso De te estás dejando materia Seguro que quieres continuar Yo que sé No puedo romper una tubería De que explote toda la puta mierda Esta y Le follen a su puta madre Lo que sea que haya que hacer Supongo que será Más adelante Porque aquí tampoco Me dejan subir Me o algo Y dar toda la vuelta Por esa tubería Que de hecho hay un puto muro Ah No tengo ni zorra tío Igual lo miro luego Fuera de cámaras Luego fuera de cámaras Y lo que sea Lo que he dicho antes Lo que sea que Que avance en este capítulo Lo repito Pero con la materia puesta Y para YouTube Está editada la parte La que la cojo Aunque sea diferente De la parte de Grabada en el puto stream O que le follen Su puta madre Ah Si no me lo encuentro de camino Vamos a continuar sin la materia Sin la invocación Y Que le follen Yo que sé Ya investigaré Como se hace o algo De hecho A esa zona del fondo Se puede llegar No tiene pinta O si Hay ahí unas escaleras Que seguro que llevan Por la parte de atrás Pero yo no he visto Ningún pasadizo Vale Este paisaje O lo han puesto Puesto por joder O me está diciendo Que se puede ir por ahí O sea Tengo en contra La forma de llegar ahí Que no interconecto Con parece nada Pero si hay alguna Plataforma Que se mueve Vale Esto me dejaban Esto era para apagar Los otros tres Pero ahora no me dejan Yo puedo llegar Con esta Pero yo ahí Ya estuve Vale Me acaba de decir El juego que es por aquí Pero yo por aquí Ya fui Ah Gracias Barret Por decirme Que era por aquí Su puta madre Lo tenía justo al lado De donde estaba Y no Y no lo hice bien Ah Sé que es por la exagerada Pero estoy mirando Por si acaso Su puta madre Vale Pues nada Es por aquí Ah Me he tirado Cuento 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 Cuarenta minutos De stream Para hacer absolutamente Nada Así que vamos a largar El stream Ah Bienvenidos a todos Después del corte de edición De cuarenta minutos Estamos en Final Fantasy VII Remake Porque además Es que lo voy a cortar Casi todo Es lo que tienen los juegos Que no ha jugado nunca Gente Que te pierdas cuarenta minutos Es lo que hay Ah No habréis visto Absolutamente nada Pero en realidad Llevo cuarenta minutos Jugados Esto para la gente De YouTube Ah Su puta madre He encontrado El camino Así que lo vamos a seguir Vamos a pillar la materia En vocación Y por fin vamos a empezar Con el puto capítulo Después de Ya lo tendría que estar Acabando Pero bueno La música de los chocos Lo han puesto por aquí Potions and music Antes era solo potions Así que vamos a abrir A esta tienda Que tengo Diez mil ochocientos kilos Antes solo vendían Pocientes Ahora Electric de chocos Vamos a comprarlo Vale De cincuenta solo ¿No? Vale Desbloqueada Música Supongo sales de la manica Esto que hace curar el sueño Antitos Vale Tengo diecisiete Ah Por si acaso Solo tenía una Así que vamos a comprar algo más Con la de fénix Vale De esto voy De todo bien Vamos a ver que armas Armas y cosas Me venden por aquí Presenta rogueras para el engaste De materias Dos Ok Empeora todo lo que tengo Y el aro de hierro me mejora Creo que pille uno Pero todavía no lo equipe a nadie Y solo se Solo le mejora a Tifa Así que no voy a comprar nada De esto Accesorios Creo que todos estos Los teníamos ya Antes también Y compré algunos Y materias ¿Alguna materia nueva? Creo que ninguna es nueva Bueno La materia tóxica Si Estoy que la compro De hecho no tengo ninguna La vigorizante también Tampoco tengo Aumenta la vitalidad máxima En un diez por ciento O sea que esto es el superpeje Del original Y yo superpejes del original Compraba muchos Superpejes del original Yo compraba muchos Voy a comprar tres Porque tengo diez mil O sea me puedo permitir Comprar tres Gasto casi toda mi pasta Pero Pero lo voy a comprar Pues si da el euro También voy a comprar El resto de las materias Para tener una década Seguro que ahora me ponen Una materia tóxica En el suelo o algo Pero bueno Y esto Pura esta resistencia Tampoco tengo de estas Es que Vamos a comprarlo todo Me he gastado toda la pasta Que yo normalmente soy De ahorrar y demás Pero es que En cuanto he visto superpejes El que me conozca De Final Fantasy VII Original Sabe que yo Voy Bueno Y es que Yo que sé Es una de las mejores materias Del juego prácticamente Porque te sube la vida un montón Cosa que yo no hago En ningún RPG Pero en Final Fantasy Sí Bueno En ninguna RPG Actualmente Por los retos que me pongo Y demás Pero En Final Fantasy VII Los superpejes Son puto vitales Me pongo en 1999 Antes de la mitad del juego O sea Su puta madre Vamos a equipamiento y materias Todavía no me familiarizo Con el sistema de De enlace y demás Porque no lo estoy utilizando mucho Básicamente Vamos a poner A ver que tengo por aquí Algo que no use Espera Al gelo que quieres Ahí Venga está en materia Algo que no use mucho De hecho podría estar usando cura más Y estoy utilizando todo el rato cura Se me olvida que Las materias han evolucionado De hecho tengo piro más También estoy usando todo el rato piro Y como Dejé de jugar hace tiempo Y luego volví y demás Se me han olvidado varias de las mecánicas Es que debería estar atento A las nuevas magias Que voy teniendo Y no estoy utilizando A Aero no lo estoy utilizando mucho Así que Vamos a quitarlo Así que luego Luego probaré cura más Piro más Y demás Aunque sea para ver las animaciones Vale Esto lo voy a dejar Vamos a poner un super PG De hecho pillé también Algunas materias Por ejemplo Esta materia elemental La pillé en el capítulo anterior Y no he mirado lo que hacía He pillado algunas más Y no las estoy mirando Pero bueno Eso lo Echa un fleje Un 8% Elemento vinculado al arma Ok Vale Lo que decía Que lo miraremos Cuando tenga Un capítulo así Más de configuración No de su puta madre Porque ahora Lo que me interesa es avanzar Que ya me he perdido Demasiado tiempo Y lo que venía a hacer es Autocura Más y más Hostias Autocura Esto es interesante Para un personaje Al que por ejemplo Barret Le pongo este Y que se vaya curando el solo Así no lo tengo que gestionar Yo Estaría interesante Vamos a Meter la materia vibrante Ok Vamos a cambiar A Barret Y le voy a meter Vale Solo tiene dos ranuras Y una de invocación Pero no lleva Aunque esto no sé Si tiene ranuras De hecho Vamos a poner El brazo de fuerza Que le aumenta Las estadísticas Ah vale Joder Su puta madre Amuleto de luna nueva Amuleto de... Verá por la seguridad Del protector No No hace el daño De recibido Por quien lo lleva Mientras no lo controles Directamente Vale Esto está guay A ver Que lleva equipado En gastar materia Lleva electro Y cura Electro no lo estoy utilizando Y aparte Barret Te pega a distancia Así que Vamos a meterle De hecho Al que más le renta Le voy a dejar el electro Ah Bueno Es que tengo tres Pero a la que más le rentaría Equiparse Porque está Todo el rato A puto melee Y es a la que más me pegan Y es la que más utilizo Es actifa Así que Que hago A ver Restablece vitalidad En un 30% Vale Le voy a quitar el análisis Vamos a poner Materia vibración Y la de análisis No la estoy utilizando Creo que era para La misión esta Del colega Así que ya la pondré Más adelante Porque ahora mismo No estoy haciendo Sus misiones Ah Vale Vamos a pillar La materia de invocación Entonces tengo que Desactivar los ventiladores Que menos mal Que lo he encontrado Yo yéndome hacia atrás En plan Seguro que me dejaba algo No sé que Estaba ahí al puto lado Tío Estaba al puto lado Y yo haciéndolo El tonto Desactivamos el ventilador Y el pasadizo Que no subía desde atrás Pues se abre por aquí Completo el proceso De mantenimiento En el tiempo Límite Estable What the fuck O sea Tengo que ir Y volver rápido Eh pero Corre hijo de puta Ah y hay combate Encima Encima contra un bicho De estos Que es de los Ahí está Piro más Vale es Piro pero Pero más En plan Hace la animación O sea No sé que me esperaba Piro es una bola de fuego Pues Piro más Una bola de fuego Pues muy bonita Yo que sé Vamos a seguir haciendo Piro más Vamos a matarlo rápido Me quedan 30 segundos No me da tiempo Ni de coña Supongo que ese será El reto No me da tiempo Ni de coña No me da tiempo Ni de coña No me da tiempo Ni de coña Para matar a Cruz Con el puto veneno Tengo un cura más Que se me olvida Vale Ahora sin enemigos ¿Me dejarán repetirlo? ¿O he perdido la materia Para siempre? ¿Me dejarán repetirlo? ¿No? Porque tener que eliminar A los enemigos Hacer lo mismo a la vez Era como No me da tiempo Tío O sea No me jodas Me ha faltado De la hostia De tiempo Voy a Voy a investigar La zona Ya que me dejan estar por aquí Y luego si se puede reactivar Lo reactivo Y si no Pues recargo la partida Intento hacerlo más rápido No sé Seguro le puedo tirar Mejores habilidades O Saber su debilidad Y hacerlo mejor O algo Esta es la puerta A la que tengo que llegar Entonces O eso aparece Vale Si no reaparecen los enemigos Tengo que salir Desactivar el estado de ventilación Abrir la puerta Entrar Coger la materia Y salir Nomás es como Como reaparezcan Claro Y si me curo Reaparecerán los enemigos Así que no me voy a No Van a reaparecer igualmente Hostia Pues es una prueba más Jodida Entonces Vale A ver como lo hago esto A ver como lo hago No vuelven a estar ¿No? No vuelven a estar Si vuelven a estar F Pero ahora no está el gordo Ahora se puede hacer Si no está el grande Se puede hacer Ahí va uno Ahí van dos Ahí van dos No se puede hacer Entonces Con el gordo Era jodido No podía Vale Y pillamos la materia de invocación Que va a ser Si va a 100% Pero esta era la de Esta no te la daban por reservar el juego en Amazon Que es lo que yo hice Juraría que había que canjear un código Oh, no tengo ni puta idea Creo que era con la precompra que te daban esta Entonces esto es exclusivo de mi edición O en el juego lo buscaré Lo buscaré porque debe ser de Yo sé que había una edición Que creo que es la que compré En la que te venía eso, pero digo Yo no quiero ventajas de inicio o algo Igual aquí es donde se coge Si no pillas las ventajas de inicio o algo así O no tengo ni puta idea Así que lo buscaré Lo buscaré por si acaso Vale, por fin cogemos la puta materia de invocación Que era lo que quería hacer desde el principio Así que vamos a curar Voy a guardar por si acaso Y ahora sí que sí, después de 52 minutos de punto directo Vamos a empezar el capítulo Entre comillas O sea, vamos a avanzar A lo siguiente Y voy a guardar 100% Por suerte antes de Antes de avanzar a la siguiente zona Nos habían puesto la Nos había dicho Barrete Te estás dejando materia Seguro que quieres irte ¿No? ¿Qué? Ah, porque esto ya me indicó Que 100% no había O sea, yo pensaba Digo, he investigado todo Y no había nada más Digo Seguro que se coge más adelante Se vuelve aquí o algo Pero no, ahí me han dicho Además que Es que está hecho aposta Si te dicen eso Es porque no vas a volver aquí No hay que olvidar que Vamos a pegarle un bombazo Al reactor No creo que podamos Volver por aquí En el resto del juego Nunca más Entonces ha estado bien el aviso Porque si no La habrá mojido infinito Vale Y ahora sí que sí Podemos subir a la siguiente zona Lo malo es que me huelo Que va a haber boss Va a haber boss Y la he liado bastante Así que voy a tener que editar Un cojonazo Porque obviamente no lo voy a dejar Para el siguiente capítulo No soy tan cabrón Así que Uy, ese teatro de transporte chingo No, 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 ni, 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 ni No, 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 no... Vale, a ver si que puedo cambiar Estas son de las que me mataron la otra vez, así que... Creo que la han matado rápido con FIFA Alejarse, alejarse Hijo de puto Se me olvida fijar el objetivo siempre ¿A dónde? ¿A dónde? Alejarse, 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 mierda Me ha metido un bombaje de otra vez ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Bien! 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 ¡Oh, maldita! ¡Bien! 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 A eso tengo que llegar con Parren Vale, una menos ¿Puedo? No puedo ir No puedo, no puedo ir ¡Si, no puedo! ¡Puedo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Hasta! ¡No, no! ¡Pues a ir! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Estoy en la caja! ¡¿Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora ya sigue viva, su puta madre! ¡Vale, una menos! ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que nos vamos a colar por aquí Porque era obvio Aparte, es en plan Esto... O sea... Cloud sabe que... Obviamente esto es su territorio y está llena de cámaras, como ha dicho, ¿no? Pero es que previamente han anunciado que iban a meter otro bombazo O sea... Lo único que has hecho es ponértelo más difícil Es en plan... No tiene sentido Aparte de lo que ya sabemos que nos han dejado entrever qué está pasando y demás en la historia Y con Heidegger y demás Pero no es muy inteligente Si eres un terrorista y dices exactamente cuándo y dónde vas a poner un puto bombazo Es como... Van a defenderlo, ¿sabes? Vale, hay cajas, así que vamos primero por aquí Aunque no había visto la plataforma y creo que hay un cofre por el otro lado Voy a mirar primero el cofre al fondo porque por ahí no se puede continuar Ahora que lo veo A ver si se hubiera mirado primero para la derecha me hubiera ahorrado ida y vuelta Me da ya moguri Otra más No sé para qué sirven todavía Pero ya tengo unas cuandas Así que vamos a seguir stackeando, supongo Y en algún momento seguro que las puedo intercambiar por algo y demás Vale, nada por aquí Esto, si pudiera enseñaros fotos mentales Sé exactamente de dónde han sacado esta zona O sea, le han puesto bastante trabajo a esta Vix Y es esa tante donde nos lo encontramos en el original ¿Qué es lo que es? Un grupo de periódicos se ha caído desde la calle Y eso es una gran rueda Por lo que no me preocupa, ¿no? Ah, la ruta de Makoro es muy fácil de hacer ¡Hey, hey, 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 VIX! ¿Qué? ¿Ato los dos? ¿Qué pasa si? ¿Jesse se ha quedado maldita? ¿Pero no? No se ha caído nada. No está bien. No me hagas la vida. 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 Es correcta. El colegio está en la 4. Pero... El objetivo es la 5. Es un poco difícil, pero... Si no, no me hagas la seguridad. Si no, no me hagas la seguridad. No me hagas la seguridad. Es obvio el plan. Ya nos han enseñado lo que de verdad está pasando, así que... Arma de asalto. Me han dado un arma para Barret. Interesante. Ese arma en el original lo cogemos justo en el Boss Scorpion. Y esta vez nos lo dan un poquito después. Lo que es. Bien. Nosotros también somos el arma de wire. Si no se pierde, no se pierde. Si no se pierde, no se pierde. Si no se pierde, no se pierde. Venga, no se pierde. ¿Cómo se puede? Vale, eso es diferente. Ok, lo primero sin que se me olvide y acabo de autoguardar y otro trofeo Es equiparme el arma nuevo de Barret Y mirar como se ve, porque el brazo de arma con el que viene de serie mola bastante Y ya hemos visto que, por ejemplo, la espada mortal de Cloud la he cambiado por la espada que lleva ahora Pero bueno, o sea que quiero ver el diseño Vamos a ver esto ¡No hay tiempo! ¡Royt, voy a probar! ¡Presidente, voy a probar el nectaí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! De hecho con más Final Fantasy 7 Remake O no, espérate Son las 8 y cuarto No, tengo que continuar He empezado muy tarde hoy Voy a continuar con Starcraft 2 Con Starcraft 2 Si no, no me da tiempo a jugar a Starcraft 2 Así que gente Para la gente de YouTube Dejad hacer like si os está gustando Suscribiros si no lo estáis todavía Para la gente de Twitch Seguimos con Starcraft 2 Para la gente de YouTube Nos despedimos por aquí Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!